¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El video de hoy es sobre una de las tendencias que me tiene un poco obsesionada y es la de los pantalones paperback. ¿Cuáles son esos pantalones paperback? Esos pantalones no son más que lo que son detalles altos y fruncidos en la cintura, que son inspirados en el efecto que da una bolsa de papel cuando la agarramos. Esta tendencia ya salió hace algún tiempo, yo creo que ya desde el año pasado, pero ahorita en esta temporada es que hemos empezado a verlo más en las tiendas y en las calles. Es que aparte de estos pantalones ser tan femeninos y elegantes, son súper cómodos y versátiles. ¿Pero cuáles son los cuerpos más recomendables para usar estos pantalones? Pues aquella figura con forma del reloj de arena o de pera, es decir, que tengan cintura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el detalle de estos pantalones es en la cintura y eso le agrega un poco de volumen a esta área. ¿Ok? ¿Cómo usarlos? Lo más recomendable para usar este tipo de pantalones es con tops ajustados, ya que este tipo de pantalón al tener volumen en la parte de la cintura, tenemos que darle un equilibrio o una proporción al cuerpo usando cosas ajustadas arriba. Se pueden usar con los crop tops, los crop tops son los tops que son cortos o debajo de los senos y que sean ajustados. ¿Ok? También lo puedes usar con bolis, ¿verdad? Ya que también son ajustados. ¿Cuándo usarlo? Esa es la versatilidad de estos pantalones. Que puedes ir para el trabajo o para la oficina con ellos, como ir a hacer diligencias, también a alguna reunión o también para salidas nocturnas o reuniones. Este tipo de pantalón se presta para todo eso. Todo depende de cómo te lo combines o qué accesorios uses. Algunos tips y consejos que te doy a la hora de usar este tipo de pantalones es que primero busques aquellos pantalones de tejidos ajustados. Que sean, que se ajusten a la forma del cuerpo. Ya que así contrarrestas un poco el efecto de volumen que da el diseño de este tipo de pantalones. Al menos que sea súper skinny, súper delgada, que te puedas dar el lujo de usar cualquier tipo de tela en la parte de abajo, no importa que te dé un extra volumen abajo. Si vas a usar chaqueta o cardigans, procura que esa chaqueta llegue más abajo de la cintura o más arriba de la cintura. Para así que no intervenga con el detalle de la cintura. Si tienes un poco de peso en esa área, en la cintura, trata de evitar estos tipos de pantalones. Si no es mucho, es exceso de peso, puedes usarlo perfectamente, pero procura inclinarte por aquellos pantalones que sean de bota ancha. De esta manera le darás equilibrio a tu cuerpo y se verá proporcionado. Este tipo de pantalones lo hay en diferentes estilos o variaciones. Los hay con cintas anudadas a la cintura, con correas, hay de bota skinning, bota recta, bota ancha, de diferentes tipos de tela. Los hay como prefieras. Así que solo queda de ti escoger el que más se adecue a tu estilo y a tu forma de cuerpo. Aquí les muestro cuatro diferentes opciones para que se guíen a la hora de usar este tipo de pantalones. Aquí en esta primera opción estoy vistiendo un pantalón paperback blanco con finas rayas en color azul. En este caso el pantalón viene con una correa delgada y es de bota skin. Como pueden ver, la tela se ajusta al cuerpo, favoreciéndolo y haciendo ver las curvas naturales del cuerpo. Lo combine con un top azul oscuro ajustado, el cual posee unos vuelos en las sisas transparentes de chifón. Dándole un toque femenino y romántico al look, al ser el pantalón un poco de aires clásico o de trabajo. Ahí pueden notar el fruncido que tiene el pantalón en la cintura, por lo que es importante llevar un top ajustado arriba para resaltarla. Me coloqué unos zapatos y una cartera en color camel, que es un color básico y en este outfit luce muy bien y contrasta. Estos zapatos tienen bastante tiempo conmigo, pero me encantan. Son de Jessica Simpson y me encantan porque tienen tacón de madera y plataforma. Lo que los hace ver elegante, pero a la vez informal. En esta segunda opción, les muestro un pantalón paperback, pero esta vez anudado a la cintura con una cinta de tela para hacer un lazo. Lo he visto con un body básico de color llamativo verde lima. De esta manera, usando un body, se nota más el fruncido de la cintura, ya que es súper ajustado al cuerpo también. Como pueden ver, el body es de líneas básicas sin mucho diseño. Este pantalón es de una tela más delgada que el anterior, pero igual es stretch y se ajusta al cuerpo. También posee finas rayas en color blanco y también es de bota skinny. Con este look me puse unos zapatos negros tipo wedges o de tacón de cuna para hacerlo más cómodo e informal. Pero también quedaría ideal con unos zapatos tipo pump o estiletos, ya sean negros, nude o del mismo color del body. De esta manera, esterilizaríamos más la pierna al usar unos zapatos de este estilo. Ya que el pantalón llega al tobillo. En esta tercera opción, les muestro otra variación del pantalón paperback. Es estampado de rayas blanco y negro y de bota ancha. Posee una cinta para anudar a la cintura y lo combiné con un top color rojo coral ajustado sin mangas. Dándole el equilibrio al cuerpo para contrarrestar el volumen de las botas anchas del pantalón y del efecto del estampado. Aunque las rayas, al ser verticales, favorecen al cuerpo estilizándolo. Este tipo de bota es ideal para esas personas que son más rellenitas en las caderas, ya que las equilibra al tener las botas anchas. Para este tipo de pantalón con bota ancha, lo ideal es usar zapatos tipo wedges o tacón de cuña. Para que así el tacón no moleste con la bota ancha del pantalón. Yo en este caso estoy usando estos mismos zapatos tipo wedges en color negro. Tú puedes usar los negros o blancos. Depende de cómo combines el pantalón en la parte de arriba. Aquí en esta última opción les muestro un pantalón Pepperbap con un crop top. No debe ser tan corto. Miren cómo se ve perfecto sin tener que mostrar tanta piel. En este caso el pantalón es en color bold, o sea naranja, con un cinturón delgado en la cintura y también es de bota skin. El crop top es de una tela tipo suéter básico con cuello tortuga y con unos vuelos en las cizas. Este estilo me encanta mucho porque se ve súper femenino. Como pueden darse cuenta, este pantalón también es de tela stretch que se ajusta al cuerpo. Yo siempre prefiero escoger este tipo de pantalones en tela así ajustada para equilibrar un poco el volumen que da, el fruncido que posee en la cintura y aparte que también posee pinzas dándole un poquito más de volumen en esta área. Así que con una tela que se ajuste al cuerpo, aparte de verse clásico, el estilo de pantalón también lo hace lucir un poco sexy y femenino a la vez. Aquí me coloqué unos zapatos del mismo estilo de los que usé en la opción 1, pero esta vez son de rafia en un estampado color hueso y negro. Como en los pies de bloques de color sólidos, quise que los zapatos creara un contraste con colores básicos, pero resaltando en el look por ser estampados. Son también de plataforma de madera y son de Jessica Simpson. Bueno y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta sección de moda que hoy comparto con ustedes. Déjenme saber aquí abajo si les gustó, si les gusta este tipo de pantalones y cuáles son sus favoritos. Ya sabes, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos o si eres nuevo en mi canal. Igualmente dale me gusta y compártelo. Nos vemos en un próximo video. Si quieres dejar alguna sugerencia de lo que quisieras ver en mis próximos videos, puedes hacerlo aquí abajo. Besitos, bye, nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias.